Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ídolos. Hoy os traemos un vídeo en el que Maradona le quitó una falta a Mágico en el Barcelona. ¡Vamos! Hola de nuevo, como os he dicho, yo soy Dani León y este es mi compañero Cristian Ballesteros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué pasa, León? Pues estoy sorprendido. Todavía no me creo esto que acabas de anunciar. O sea, que Maradona le quita una falta a Mágico González, pero ¿esto qué es? Antes que nada, antes de ver el vídeo, sobre todo, comentaros que para seguir siempre la actualidad de Ídolos y para no perderse nada de nada, nada de nada, ni siquiera sorteos que podemos lanzar en estos últimos días, por favor, suscribiros al canal, darle a like a este vídeo y dar a la campanita para las notificaciones, que así no se os olvida ningún vídeo. Os recordamos suscribirse, darle a like o dislike y darle a la campanita. Así que nada, vamos con el vídeo de hoy. Muy importante, vídeo Maradona le quita una falta a Mágico. ...trying to bundle his way in to getting the end of that little flick by Maradona, but the defender held him off. So it is still 0-0, González to the inside. Out comes Lopez to put it away. Close trying to bundle his way in to get on the end of that little flick by Maradona, but the defender held him off. So it is still 0-0, González to the inside. Ahora viene López a ponerle away. Un obstrucción call outside the area now. Y ahora un caucho es issued as well para Julio, número 2. Un poco de febrero para Plumannense. Y así, hemos tenido tres cauchos en el primer 27 minutos o soo de play. Una vez que velo aquí. Look a this lovely piece of skill here. Look at that beautiful touch de Macho González, putting the ball around to the right side. You see, that draws a defender to the right, and so to avoid him, you quickly turn the other way and get by him, but Julio knew that it was curtains had he let him go by and he commits the so-called professional foul. And again, Maradona with a free kick just at the top of the penalty arc. Now, let's see what he does. This time they're giving him the right side. The shorter players are on the far side of the wall, so the tall players on this side, which means they feel they have blocked off this side. Every centimeter counts and the wall actually, when it was angled away from Maradona. Again, no set piece. It's Diego and the goalie. And the wall. And the ball. And the ball. Knock down. Rebound. It comes to Estella. Go! Fíjate cómo presiona Mágico León, luego le decían que no defendía, le hace el auto pasa al defensa y es que eso le tenían que haber expulsado en esta falta. Yo lo veo clarísimo al defensa. Qué jugada, qué jugada de Mágico. Al final solo le saca amarillas, se disculpa ya el defensa y fíjate que ya están ahí los dos, Maradona y Mágico cerca del balón para ver quién es el que va a tirar la falta. Ojo, no se ve claro. Mira la jugada, es espectacular, el auto pasa. Es que le mete un rodillazo para que no avance y por si fuera poco luego la garra de la cintura y ahí están ya los rojos. Eso es rojo, eso es rojo, último hombre rojo. De hecho la falta tendría que ser para Mágico porque le ha provocado él, pero ojo, cuidado, ya la ha echado Maradona de la escena por lo que veo, ya se la ha quitado la cuarta. Madre mía. Sí, Mágico ha desaparecido de la escena, ojo, a ver cómo la tira Maradona, a ver si la tira Maradona mejor que Mágico, ojo, a ver qué tal. No lo sé, difícil, yo he visto a Mágico marcar golazos de falta con el Cádiz, a Maradona alguno también le he visto pero poco, pero cómo se lo ha limpiado ya de la jugada y ahí va, fracaso de falta, bueno, y fíjate, acaba en gol, fíjate, pero la falta muy mal, la falta. Hay que reconocer que el mérito de esta jugada es de Mágico González porque es el que provoca la falta y luego, bueno, se la cede también a Maradona, se aparta con elegancia, o sea, que aquí el mérito de gran Jorge González, ¿no, León? Totalmente, 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 de hecho, bueno, estaban ahí los dos a ver si tiraban la falta y al final la ha tirado Maradona, pero nunca sabremos qué hubiera pasado si la tiramos. Ahora lo importante es que vosotros, nuestros suscriptores, nos pongáis en los comentarios quién creéis que hubiese tirado mejor la falta porque ya hemos visto que Maradona la falta la tiene un desastre, es verdad que la acción acaba en gol porque luego da un buen pase y marca el Barça y se levanta en el marcador, pero si quizá lo hubiese tirado Mágico pues ahora mismo estaríamos comentando un gol por toda la escuadra, eso ya, a tirar de imaginación y lo vamos comentando. Eso es, así que nada chicos, no os olvidéis, suscribiros, darle like o dislike a este vídeo y comentarnos quién tiraría mejor la falta, Maradona, Mágico, quién creéis vosotros y nada más Cristian por mi parte. Yo me despido y nos vemos. Un abrazo amigos. Un abrazo. Chao. Chau. 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 Chau.